bueno bueno mi gente nosotros seguimos este día ha sido pues destinado a pura pesca a la pesca con trasmayo con arpón con atarraya sólo que la atarraya la tenemos abajo para ver si podemos pescar allá abajo y puedes ver si agarramos unas chacalinas ahorita nos dirigimos a las chorralitas que supuestamente el joder dice que ahí los ha encontrado vamos a ver hoy si lo encuentro para mostrarles ahí pues nosotros seguimos aquí y vamos a ver si pues podemos agarrar algunos para que se haga más grande la fritada porque ya tenemos unas que otras ahí pero no nos ajusta todavía así que pues pendiente ahí bueno seguimos aquí como que acaba de disparar algo la pilapia a esta vez calidad en el río torola esta vez están algo raras porque está algo sucia el agua no se mira muy bien cabalos ni aun las hayas ni aun se miran bien ahí están no está chulada aquí va vaya pedro una sabadera la sabadera aquí está a pedro porque como ya le olvidó la sabadera chulada vamos a ver quieta si hombre ya vamos a agarrar sacaling por eso es la es la meta a ver si logramos agarrar algunos en esas chorreras es posible todos vamos a agarrar todos vamos a agarrar esta bueno vaya por otra gringa voy por otra yo quiero estar esperando lo vayan agarrando y yo la pulizando cosas serias cosas serias que nos cuentan rambito que nos cuentan que nos cuentan que nos cuentan en la noche hay que ver chapalinas hay que ver si en la noche se ven varios se ven que de noche no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada barco no 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 pues vamos a seguir nosotros vamos a seguir vamos a seguir porque este es un día de pesca señores bueno nosotros seguimos aquí vamos a ver a ver si los dispotes logran agarrar algún chacalín ahí esta este es el primero no le digo muestrelo ve ahí tiene el primer chacalín ve esta el primero ve vos o pedro venita se ve pero pero ya esta el primero eso es lo importante esta chorrera donde hay chacalines por lo que se ve hay bastante vamos a ver si logra agarrar algo otro que el esto esta el primero ve traerlo traerlo porque ahi esta hondo ahi esta hondo acá es cerca la cámara cerca la cámara un buen ratito un buen ratito si Primero. Acá. Está el chacalino. Primero. Primero. Primero de los muchos que vamos a agarrar. El primero. Me va a mostrar otra vez. Me va a mostrar otra vez. Cacalino. El primero. Que ahora está caído. Mostralo ahí con una sonrisa. Tirale un besito a todas las diputadas. Tráselo. Tiráselo hombre. Pero que truene Pedro. Te voy a tirar. Ahí está otro. Ahí está otro. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. No les digo pues. Otro. Otro. Están bonitos. Para la fritadita. Con arrozito. Bonitos. Esto es lo bonito de venir a este río. ¿No? La mía. Porque se consigue. Bastante chacalín de este. En esta chorrera. Sí hombre. Pedro. Ven a agarrarlo. Vamos a ver. Lo muerde. No lo vas a dejar ir Pedro. Ahí está. Agarrarlo Pedro. Queda frío. No está gratis. Agarrarlo con la mano. Porque encima le brincan. Agarrarlo Pedro. Apriete y échale a la mano. Y ya lo mordió. Los animalitos no hacen nada Pedro. No lo mordió Pedro. No lo mordió Pedro. Se muerde duro. Ya le vi agarrar a golpeo. Ya le vi agarrar a golpeo. Ya le vi agarrar a golpeo. Aquí estaba otro con el chacalín. Mostralo. Mi chacalín como busca deporte. Dejalo que muerda hombre. Dejalo que muerda hombre. Ahí estaba. Otro eh. Otro. Esto se puso bueno aquí. Esta chorrera donde están los chacalines. Esta chorrera. Esta chorrera. Esta rambito. Es el guardaespaldas que andamos. Vamos a ver. Vamos a ver si este tipo te agarra algo otro. Aquí andan chacalines. Pinapias. Enriñalos. Enriñalos. Ahorita andamos de todos un poco... Orita andamos de todo un poco. Pinapias. 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 La garra. Hay bastantes chacalines, pequeñas. Ah. ¡Battantes chacalines! esta bota con rambo a ver qué conversación tendrán a los hombres miren estarán hablando de mujeres era grande era grande un sapo un sapo nosotros seguimos 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 aquí llevándole más diversión más videitos para que se diviertan y siempre recordarles que se suscriban a nuestro canal para que pues podamos llegar a más personas con con compartir que nos den like ahí en nuestra página para que esto se pueda poner mejor para que podamos llevar más videos sobre pesca así que pendientes ahí con nuestro canal aventuras gsb el salvador y estamos pedro para ser al menos ya ya cayeron los primeros eso es lo importante que pues callamos para que hay bueno ahí tiene me vuelve toda a serio por esto por esto el hipote es terrible es terrible y y y ya 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 nos sirve mucho ya nos sirve muchos que van a ver este video les van a dar ganas de andar aquí metido en el agua pescando haciendo cualquier cualquier cosa aquí se divierte divirtiéndose cabal y vamos a ir a ver a ver qué pasa ya tienen hambre ya 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 vamos a ir buscando allá abajo para para hacer el pescado que hemos agarrado para hacerlo asado no sé cómo lo vamos a hacer no sé cómo lo irán a hacer bueno que como sea el pescado queda rico si el pescado es igual como sea el jota asado verdad el pescado es rico ya les mostramos ahí como que se agarran chacalines aquí y esto que pues le han dado duro la gente aquí pescando chacalines de cianantes ahí que 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 han dejado pero se le consigue siempre por eso que le estaba contando box ah que le estaba contando es mujerero box va si no que estaba diciendo que ya 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 hambrito dice va ya lo vamos a ir a prender el juego de todas maneras aquí ya mostramos que si hay chacalines que se agarran por eso así que pues más adelante después les vamos a llevar el resultado de la pesca pues allá cuando ya estemos friendo el pescado tenemos cangrejos tenemos mojarras tenemos tilapia tenemos chacalines tenemos tigreado ya que tenemos de todo un poco así que pues pendiente y pues nos vemos más adelantito cuando estemos haciendo la asadita va o frío o freído no sé cómo lo vamos a hacer pero pero estamos pendientes hay que saluditos ahí pues manda saludos ahí un saludo para todos aquí la gente de salvador la de hendura bueno para toda centroamérica donde quiera que los vayan a ver donde quiera que se encuentre la gente donde quiera que los van a ver un saludo muy especial cariñosamente saludos ahí pues cuídense y pues estamos más adelante los veremos